Saber que les da mucha edad una vez, mucho, celos muchachos. Ya se la me a mi busco lo que me va haciendo. La chile legalmente esta abuelita, hombre. Que nombre. Con celos, batón. Que no se le ocurra cerrar. Saber, vos. Cerrar. Yo no se que... Saber muchachos, es pura enfermedad. Eso no se confunde. Ya. Pura enfermedad. Legalmente, vos. Y así nunca puede hacer algo bueno. Ahí, así, y vive uno feliz. Nada. Están destruyendo su relación. Hay tantos ellos. Ella misma está destruyendo porque el otro se comporta bien con ella. Y para que ella lo ande celando caras. Y todo. Ya mucho, digo yo. Oye. Bueno. ¿Y usted lo que me hacía? Mira. ¿Ya viste? Sí, es de vos. De mi. Pero ni siquiera... Pero ni siquiera te hacía manejar motochilla para que te diga así. Solo porque se montó. Sí, solo porque se te montó atrás. Sí, solo porque se te montó atrás. Y ni se montó porque solo la pata. No me no montó. No, ni siquiera le hacía. No, no. 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 No. No, no. Sí, pero sí es cierto lo que él dice, que a ella le dan nervios porque verán dónde van a caer. Mira, qué casual que a Aldavia agarrase. Sí, hombre, es que yo creo también. Mejor mil veces, mejor le hubieras dicho al canche. Sí, mira, ahí te enseñó a su colacito. O a la Carla, mira. Sí, hombre. A mí me da miedo porque no alcanzo mucho mis pies. Sí, ese día que me llevaba también. Como que la Carla, como que le da miedo todavía. Sí, le da miedo porque ese día ya no se ha notado todavía. Y que me llevaba a mí ya no me iba a ir a votar. Y me dijeron todavía no. No es muy pequeño. Sí. ¿Cómo que yo iba a pensar que iba? ¿Ué? No iba a cenar. Desea que desde ayer estén enojados todavía. Yo creo que ni siquiera nosotras tienen comida. Yo creo que ni durmieron bien toda la noche. Nosotros vamos a ir a chutear, a ver qué pasa, a ver qué están haciendo esto. Ya no llores, David, ya no llores más, yo creo que llorando hasta allá. Ay, es que a la chica le enseñe a manejar moto y a mí no. Ay, te apuro, David, ¿qué te apuro? Si Heidi dijera yo me enseñó, pero si ni siquiera me enseñó, que no vuelve a mocarse, ¿me enseñó? Yo le digo, yo desde cuando vine, le dije que me enseñe a manejar moto y no. No sea mentiroso, desde que vino no era. Bien. ¿Qué más querés? Mira, te ha comprado rosas, mira. Ah, puchica, David, vos sí sos detallista con la Heidi, vos. Ya le ha comprado sus rositas. Le compras sus rosas y toda la onda, vamos a mochar, ya pintas. Y le compras para bañar. Su champú. Ay, Dios, todavía la... Este es el que me costó caro, mirá, sale puro oro ahí aquí. Vos, David, y vos, Dios, son los cazaquitas, ahí bien cuidada, tenés a la Heidi, con el champú y toda la onda. Sí, le abrieron el hoyo con arete de oro. Con de oro. Ajá, es delicado cuando le pones. Ay, si me lo abrieron a mí, no es a usted. Pero yo le estoy diciendo, por eso está... ¿Quién se lo abrió? ¿Vos, David, o no? O ya venía así. Ya venía diciendo que la mamá le abrió el hoyo del telarete. Ay, así, ¿no? La chiquitilla. Yo le compro los arete, ¿cómo se llama? Pero dice que lo infecta, eh. Tuve una amiga que le regaló un par y se le infectó, eh. Juepucha. A mí me gusta que me andan en Zalando y que ya cada rato me andan en Zalando, ya es casaca ya que cada rato me andan en Zalando. ¿Qué? Si ya se le mal que usted, si qué tal yo le hago así que le enseñe a manejar moto a otra persona. ¿Qué tiene? Yo no lo sé, ¿por qué solo enseñan a manejar moto? ¿Acaso yo le estoy diciendo que a cada vez se ofreció? ¿Qué día me ha gustado? Cuando dijo, ¿me enseñó a manejar moto? Pero no me enseñó a manejar moto. ¿Hay otras personas que le enseñan a manejar moto? Pero, ¿te acordás que yo le enseñé y a dónde me voy a tirar? Sí, y dijera yo, me enseñó Heide escasamente, subió su pata en la moto y ahí me hagan yo. No, pero quizás es una ofrecida también, que anda a su ofrecida. Mira, también están diciendo ofrecidas. Lo cela con la cheli. ¿Sí? Lo cela con la... Con la Carla. Y lo cela con la... ¿Cómo se llama la otra? Con la... Con la Melissa. Y ahorita con la chila, mira. Solo falta que hasta con su hermana la vas a celar vos, Heide. Solo falta que lo celes con el canche. ¿O con la ton? Sí, que es su hermana. ¿Qué es su hermana? No, Heide, cambia un poco. Qué enferma, por Dios. Ya le dijo la tona ya, hombre. Sí, y hoy... Está bella. Yo le dije, si no se compone, mejor... Aquí vamos a poner un punto y final. Heide, pero sinceramente, pues, decirle por qué tener celos con el daddy, pues. O cuál... ¿Cuál es tu pensamiento, pues? ¿Te da miedo que te lo quiten o te da miedo que te deje o qué? Sí, porque si se la vea así, pues, por algún motivo, digo yo. Todavía dice que sí. Ay, el daddy manda. ¿Y tú y yo qué conoces, estoy diciendo que no me enseñó? ¡Puede! A otras personas sí le piensan que le enseñen a manejar moto, pero... Ya me aburrió ya, hombre. Desde ayer me viene diciendo eso, ya me aburrió ya. Pero dice bien, ¿a dónde van a manejar moto? Pero las otras personas... Pero si yo le enseñé, ¿y qué me dijo? ¡Va, Montesem! Pero si yo le enseñé. Pero eso ya pasó. Eso ya pasó, Heide. Si yo le enseñé, ¿y dónde me botó la moto encima? Para las caras, o sea, que de ayer andan peleando, ¿vos sabés? Yo creo que ni comieron. Estaban con lo mismo la chila que le enseñaron a manejar moto, güey. ¡Vos, hombre! O sea, que anoche creo que ni cenaron tranquilo, creo yo, fíjate. Yo no estuve aquí anoche. ¡Ah! O sea, que vos saliste a distraerte para que se calmaran un poquito también. Y eso es bueno, mira, de que si está peleado... ¡Ah, la mano! O sea, es así, hombre. A ver, a la chila, güey, dice. A la chila, ni. Tal vez, no seas pajera también, porque fíjate... Por eso el marido le dejó por... ¿Por qué? Por una ofrecida. ¿Ofrecida, güey? No, porque ni andan regalando el culo a la chila. ¡Ah, no importa, porque te la andas ofreciendo a cancha! ¡Ah! Sí, güey, a la voz. Eso sí será ofrecida, mira. Sí, es que siempre se pega al cancha. Será porque le pega a la chila, pero sí que yo me ofrezco. ¡Ay, lo mismo está haciendo ofrecida! Si uno se ofrece porque le da... Acaso le di un beso al cancha para que yo me ofrezco. ¿Vas que yo le di un beso a David para que diga yo que me ofrezco haciendo con él? Si de nada le sale, de nada le sale en que está elegando. Y yo haciendo en mi escuela, un chavo. ¿Quién me va a caer a la mía? Solo mi mamá me va a caer, mi madre, mi padre, mi padre. ¿Por qué parece yo chiquita? Mi tía juega no sé qué pucha va a ser mal de acá ya, mía. Sí, porque cuando le estabas enseñando a manejar el moto a la chila, por solo, por chingar, nomás, por meter a pleitos. Y le enseñé. Le enseñaba a manejar cancha y me dice a mí, mira, casaca, más de una vez. Y yo le deseo. Sí, hombre. Piensa que yo me voy a prestar para hacerle sentir mal al David. No, hombre. Yo no quería tener problemas con aquel, hombre. Yo una vez a Heidi, mano, que... Por tal de darle celos a David, hasta a mí me estaba jalando así a manejar el motocán, cheme. Piensa que yo le iba a decir, ¿está bueno? No, hombre. Está bueno, mamita, no está. O sea, para decirle a ti. Eso es de la ofrecida, ¿verdad? ¿Qué está ofrecida? Y pura casaca de la Heidi. La nueva. Le compré una blusa puro pavión. En color blanco se lo compré. ¿Y qué más que? Esa Heidi, yo no te valora. Yo digo, ¿qué está usando? Es que no te valora. Digo yo, David. Sabes qué quieres, sin casaca. Le compré una blusa que tiene estrellita. Vos y sin casaca que hiciste celas macizo, fíjate. Sí, mira cómo está ahí. Mira, papá. En todo, le compré hasta los chiles. No, David, no, no, digas. Si no pasa, me gusta, me regalaron para mi cumplea. Si, como la gente lo regaló. Como dice, tú chiste, va a pensar mal. Sí, va a pensar mal, acomodadamente, chuca, por Dios. Fíjate. Fíjate, canche. Pero mira, yo te hice una cosa. Porque, mira, ya me di cuenta cómo es de cenosa la Heidi. Porque, mira, pues. Fíjate, no, sus voz. Pero mira, pues, hasta dónde le llegan los celos. Mira, no estoy yo para contar ni ustedes para saberlo. Pero fíjate que, entonces, por eso es que me llamó ayer en la noche la Heidi. Me dijo, canche, me dijo. Oye, le dije, yo no estaba ocupado. Y me dijo, canche, me dijo. ¿Qué pasó, le dije? David, le dije. No, yo, soy yo de la Heidi, me dijo. Sí, ¿qué pasó, le dije? No está el de ahí, me dijo. ¿Quién, le dije? El David no está ahí en tu casa, me dijo. No, le dije, ¿por qué, le dije? ¿Por qué debería de estar aquel? No, yo te estoy preguntando, me dijo. Vos, me dije, disculpa, pero ¿qué no está aquel? Le dije, ¿por qué, le dije? Hasta una vez, me dijo. Y me cortó maleada, mira, saber por qué. Entonces, ¿a qué, allá saliste a echar tu agüita o el licuadito ahí, David? Ahí, ahí, ahí en el Jerez, ¿sabes? Ah, ya, está bien. Sí, como ahí llega un cuate. Sí, cierto que ahí sí llega. Como están chingando, le pegaron a la espalda. Ah, sí, como que él es camarada, está bien, ¿verdad? Que es cuate de la pinta, mano. Sí, hombre. Porque ella me han de celado. Sí, hombre. Fíjate que allá ya ni puedes salir con libertad, vos, David. Sin casaca, vos. O sea, que donde vayas, donde vayas, siempre van los celos de la Heidi, mano. Te vas a enfermar, Heidi. Te vas a poner malita. Me enferma, yo me enferma. Ay, Dios, vos. ¿Vos haces chocarla? Si me cae, soy yo. Ay, cállate, no me hagas caer a mí. No me hagas caer a mí. ¿Cómo se caer a mí? ¿Qué es serpiente lengua? ¿Serpiente lengua? ¿Qué es eso? Lengua, serpiente lengua. Serpiente lengua. Está bueno. Ahí se te quedó claro. ¡Gracias!